Y en este momento se entregan los premios Compartir 2019. Esta es una ceremonia en la que docentes y rectores de diferentes partes del país reciben un reconocimiento por su trabajo sobre la solución a las distintas problemáticas que identificaron en sus colegios. Los premios Compartir al Maestro 2019 recibieron postulaciones de 1,074 maestros y 104 rectores. Entre los 11 finalistas hay dos docentes de colegios bogotanos. Por su proyecto PrinCiencias, la ciencia es cosa de chicas, Adriana González es una de las profesoras finalistas. Es motivación de las niñas a carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que cuando terminen su colegio bachillerato entren a carreras STEM en la universidad. María de Jesús Rengifo es otra de las finalistas. Quiso combatir la discriminación en las aulas de clase a través de la danza. Aparte de eso, los niños sordos también llegaron los niños afrocolombianos, que también fueron discriminados por los compañeros. Y había niños que eran afro y también sordos. Entonces era doble discriminación. Entonces empecé a trabajar sobre el respeto a la diferencia, la convivencia, identidad, que se reconocieran y aprendieran a reconocer a los otros. La presidenta de la Fundación Compartir destacó el incentivo que recibirán los ganadores. El gran maestro o maestra recibe 50 millones por parte de la Fundación Compartir y el gran rector o rectora recibe también 50 millones de pesos por parte de la Fundación Compartir. Igualmente ellos reciben una beca para estudiar en la Universidad de La Sabana, para hacer su posgrado y un viaje académico a un país iberoamericano por parte de la Fundación Carolina. La convocatoria 2020 de este galardón está abierta hasta el próximo 19 de julio. Los maestros que quieran compartir sus proyectos y postularse se pueden inscribir en la página premiocompartir.org.